Es un gusto para nosotros y es un honor tener a Rubén Capria en nuestra institución persona muy reconocida en el fútbol argentino por su trayectoria y fundamentalmente por su persona de vida nos viene a dar una mano en todo lo que es el montaje deportivo institucional que es muy grande y bueno, muy contento por la bienvenida que le hemos dado y muy contento por el buen gesto de él a venir a acompañarnos Muchas gracias Rubén Buenas tardes, la verdad que es un gusto Nacho gracias por la confianza me genera una enorme ilusión volver al club después de 20 años así que pisar este estadio y tener el 2004 que fue algo imborrable para mí así que estoy súper ilusionado y muy contento de estar acá Rubén acá a su izquierda Gonzalo Calvigioni, estadio 3 de Cadena 3 Rosario le quería dar la bienvenida y cómo se dio y por qué se dio este regreso a la institución esta vez como asesor deportivo Bueno, cuando me surge la posibilidad que Nacho me llama evalué y me parece que uno en la vida no debe haber peor cosa que arrepentirse de algo que no hace porque no se anima y me parece que era un desafío y me genera, como te decía, una enorme ilusión estar en el club creo que tiene tiene potencial tiene un estilo tiene una historia que la sentí cuando fui futbolista y considero que que bueno, que tiene un legado tiene una cuestión de su historia que a mí me gusta mucho que tiene que ver con ese estilo de fútbol que es una de las canteras más importantes del fútbol argentino de la historia entonces bueno, hay muchas cosas por hacer pero hay que empezar con con pasos cortos, concretos y posibles así que la decisión de venir es el desafío de querer estar el fútbol me apasiona y sinceramente me pareció que era una hermosa oportunidad de volver a trabajar y estar en esta en este rol que me gusta mucho Rubén, bienvenido nuevamente a Newell's Agustín Malvestiti para Red preguntarte con qué te encontraste porque mencionabas estos casi 20 años después de lo que fue el título en 2004 con qué te encontraste en este Newell's 20 años después gracias bueno, muy pronto para hacer un diagnóstico de ello me voy a encargar en estos días todas las instituciones tienen fortaleza tienen debilidades tienen cosas para mejorar y me parece que sería muy apresurado de mi parte darte un diagnóstico definitivo ahora en el transcurso de estos días vamos a ir trabajando en cada una de las áreas que componen a la institución al fútbol profesional a la cuestión informativa a todas las áreas que componen el fútbol de Newell's y bueno esa es la tarea que no es de un día para otro por eso el diagnóstico no te lo puedo dar hoy porque recién arribé a la institución ayer a la ciudad digamos y hoy empezamos la gestión así que estoy realmente contento vengo vengo del predio que es impresionante lo que ha crecido lo que ha mejorado en función a esos 20 años que pasaron pero bueno de alguna manera lo más importante es lo que es el contenido de toda esta cuestión ¿no? que es es el juego es el fútbol es es que funcione la cuestión deportiva y de eso el desafío está ahí Radio 2 para Zapping Sport bueno antes de tu llegada había un director deportivo sos presentado como asesor ¿tiene que ver con que la institución va a estar más ligada en la primera división o a toda a toda la institución y en ese sentido si vas a tratar de aprovechar los días que quedan en cuanto al mercado de pases bueno por supuesto que estamos de cara a un partido importante que es mañana me parece que hay que tener la prudencia necesaria para algunas cuestiones pero la diferencia del título del rol de alguna manera es insignificante me parece que lo más importante es trabajar en todas las áreas que se puedan trabajar y colaborar y ayudar y tratar de mejorar cada una siempre hay algo por mejorar pero tanto el fútbol profesional como el fútbol formativo como el fútbol infantil hasta el mismo fútbol femenino uno va a tratar de dar una mirada lo mejor de uno para que todo eso sea cada día mejor entonces más allá del rótulo me parece lo más importante es la acción y es la gestión ¿el mercado de pases? el mercado de pases bueno veremos cómo se dan estos días que todavía hay alguna chance pero me parece que no es en este momento en función a lo reciente de mi llegada me parece que en primer lugar hay que esperar el partido mañana a ver cómo se da y en función de eso iremos trabajando pero no me parece que sea el lugar adecuado hoy para hablar de esta cuestión Rubén Rubén hablaste recién de una mirada integral a lo que es todo el club Newells desde el 2021 tuvo seis managers o directores deportivos más allá de lo que es el rótulo gente que estuvo dentro de lo que es el armado y la planificación del fútbol profesional ¿cómo se puede planificar un proyecto sabiendo que lo que son los antecedentes recientes marcan que hubo poca continuidad en tus antecesores se podría decir bueno no tengo información de qué es lo que pasó anteriormente lo que sí digo es que uno confía en el criterio para poder ayudar a la institución desde este rol me parece que es un rol yo creo que los clubes tienen roles más y menos vistosos no menos importantes entonces esta hoja de ruta que se traza deportiva en una institución por supuesto que uno no cree que va a terminar rápido pero sí tener claro que se quiere estamos en torneo entonces también no es que comienza de cero un ciclo sino que es diagnosticar y es tratar de ayudar a mejorar en cada una de las decisiones que toma el club no solamente con el fútbol profesional porque creo considero que el fútbol es una cosa integral tenés que trabajar con la formativa tenés que trabajar con esos profesionales con el que está bien con el que está mal y el fútbol es muy dinámico y las cosas cambian drásticamente si si algún resultado aparece si algún rendimiento mejora entonces me parece que hablar de de lo que pasó por lo menos yo no tengo mucho dato de todo lo que pasó creo que lo que va a pasar sueño con que va a pasar algo bueno y más allá del gran sueño que tenemos todos los que componemos el fútbol que que se ha hecho una vida en la bandera que todos dicen queremos ganar por supuesto que sí lo importante es cómo hacerlo y qué pasos vas dando para ir mejorando día a día Rubén Hernán Cabrera para LT8 y nivel al minuto bueno tuviste alguna charla con el gallego Méndez ayer charlábamos con él y nos decía que bueno para definir muchas cosas necesitaba una reunión con vos y qué concepto tenés de él como entrenador bueno por supuesto que de cara al partido mañana no hay mucha hay que tener esa prudencia para los momentos me parece que una vez que pase el partido estaremos reuniéndonos porque yo creo en la comunicación hoy vivimos en una generación que hay mucha conexión pero a veces no hay tanta comunicación y considero que tanto como los jugadores como los entrenadores como los entrenadores formativos la comunicación para mí es vital me gusta ese mano a mano me gusta mirar la cara a la gente me gusta dejar el teléfono a un costado y hablar y mirar la cosa colectual entonces todo eso para mí es muy importante entonces no te lo puedo decir ya que que hablamos que no hablamos cuándo hay que hablar me parece que hay que darle tiempo las prioridades están en el partido mañana entonces hoy los jugadores el entrenador deben estar bien focalizados en ese partido y a partir de ahí reunirnos y hacerlo como vamos a hacer habitualmente se gane se pierda siempre hay algo por corregir siempre hay algo por mejorar potenciar mejorar lo mejorado y lo que se pueda mejorar todo el tiempo así buscar la superación la evolución en todas las áreas Rubén Francisco para echar la técnica primero que nada bienvenido a tu casa muchas gracias en estas primeras horas como asesor recortivo con qué te encontraste tuviste la posibilidad de visitar el predio en Bellavista si la verdad que me sorprendió hacía mucho que no venía creo que la última vez que vine fue en el año 2019 creo que festejamos los 15 años del torneo y vi ya estaba el edificio de concentración pero bueno la cantidad de canchas que hay hoy y toda la estructura que se ha armado está buenísimo es muy importante tener esa infraestructura en los clubes es muy importante y la verdad que me pone contento porque eso es una garantía de tener el espacio para desarrollar así que después la cuestión el recurso humano todo eso es una cuestión que iremos evaluando pero considero que hay gente capaz y sobre todo bueno estoy feliz de estar nuevamente acá tengo muy buenas sensaciones cuando entré al club porque bueno uno pasa bien en un lugar te genera lindos recuerdos lindos momentos hoy le contaba a Nacho que que mi hijo cuando nació Franco el más grande que tenía 18 días después del campeonato conseguido en el 2004 nació Franco mi hijo más grande y hoy mide 1 metro 97 y digo pasó el tiempo así que lo miro lo miro así no puedo creer y que el tiempo es muy artiginoso en el fútbol así que sinceramente estoy muy feliz de estar y de ser parte de este proceso después los momentos cuando hay para entrar a ciertas estructuras y a las instituciones no siempre son los los soñados lo importante es que uno aporte en ese en ese engranaje ser un eslabón para construir para crecer y para mejorar todo Rubén va a contar con algún equipo de trabajo primero estamos hablando de la cuestión del diagnóstico hay gente que está trabajando en el club y por ahora me parece importante hablar con las personas que ya están trabajando en el club porque uno al menos yo no tengo esos prejuicios de que porque estaba antes no debería estar me parece que si es capaz es importante que estén y en función de eso en la medida que se necesite la idea es no malgastar recursos y sumar gente si realmente se necesita para muchas generaciones sos el futbolista campeón 2004 muchos te deben tener en ese póster y asumiendo este cargo sabés que se pone un poco en riesgo ese cariño según como van las cosas te habrá pasado en Racing es algo que pusiste en la balanza ¿cómo manejas esa situación? no le tengo miedo a eso para nada a mi me gusta ser actor y no espectador prefiero ser actor yo sé que la gestión genera cicatrices pero no le tengo temor a eso siempre creo que va a salir bien y confío en que lo que uno intente hacer salga bien pero esto no es una cuestión individual porque en el fútbol yo siempre digo que nos tenemos que acostumbrar a hablar en plural y yo voy a hacer una parte de ese engranaje no necesito las luces del protagonismo no me gusta cuando un futbolista dice yo salí campeón no, no, salimos y acá yo creo que tenemos que hablar siempre en plural y todas las cosas se consensúan lo importante es dar letra es intentar buscar esos consensos para tomar la mejor decisión y achicar el margen de error no quiere decir que no nos vayamos a equivocar lo importante es tener la buena fe tener la honestidad tener la nobleza de hacer el rol como debe hacerlo y porque tenemos un montón de emblemas dentro de esta institución que hablan de eso ¿no? de la nobleza de los recursos utilizados que me parece una frase que tenemos que llenar a todos los que estamos en Newell grabada en la cabeza Rubén ¿cómo fue la experiencia en Racing? que parte seguramente lo podés implementar acá también ¿no? bueno por supuesto que tiene tuve tres años en la institución y es un muy buen know-how de experiencia que me dio por supuesto que cada club tiene sus particularidades pero en líneas generales fue una enorme experiencia de aprendizaje de gestión y sinceramente me fue capitalizando mucho porque uno va haciendo camino al andar y va aprendiendo un montón de cosas durante la gestión así que me veo mucho mejor hoy mucho más aplomado y creo que este es un club donde el estilo de fútbol también está muy emparentado con lo que me ha gustado a mí históricamente y en Racing anteriormente también intentamos llevar esa idea de fútbol adelante salió para mí muy bien en muchos momentos y bueno ojalá que podamos acá hacerlo mucho mejor todavía Rubén te quería consultar sobre el interés de talleres por Juan E. Colo Ramírez ¿sabés algo sobre eso? y a su vez también si está asegurada su continuidad y si se va a analizar la continuidad del resto de los jugadores plantel en caso de que llegue alguna oferta mira todas esas cuestiones me parece que serían imprudentes hablarte algo ahora estamos de cara a menos de 24 horas del partido y me parece que tanto el Colo como cualquier otro jugador de la institución tiene que estar de cabeza metido en el partido mañana iremos evaluando en la semana cada alternativa de esas pero me parece que hoy sería imprudente de mi parte opinar de esta cuestión Rubén ¿pudo hablar con algún ex compañero? 2004 lo han llamado por esta situación sí me han mandado un mensaje un montón no solamente de los 2004 sino otros futbolistas del club no quisiera decir ningún nombre porque me voy a olvidar de alguno pero hay uno que especialmente me hubiera encantado que me vea en este lugar que era un leproso tremendo que era Caruso Ragio que fue un gran amigo mío y de alguna manera me hubiera encantado que me vea hoy acá hola Rubén buenas tardes hola Flor D'Angelo para Radio Vox a mí preguntarte qué pensás que se podría mejorar de Cantén mira qué podría mejorarse yo creo que el fútbol tiene un montón de aristas que permanentemente tiene que hacer hincapié en mejorar corregir considero que siempre es insuficiente digamos como que algunas cosas podés tener conformismo y otras tenés que anhelar siempre hacerlas mejor entonces todas las áreas del club más allá que hay un montón de cosas que están buenísimas que hoy el club tiene todas las comodidades para el entrenador para los futbolistas sinceramente me sorprende eso después hay otras cosas que siempre hay que intentar evolucionar y superarnos hoy no te podría decir tal o cual esta es una fortaleza esta es una debilidad esta es otra oportunidad esta es una amenaza todo eso es un diagnóstico que vamos a ir haciendo en los días venideros pero me parece que ahora lo más importante es apuntar a que el equipo juegue bien mañana podemos tener un buen resultado y a partir de ahí lo que haya que mejorar se mejora y intentar pero depende mucho de ese diagnóstico que lleva días de ese diagnóstico que lleva a la